de Tarazón. El colegio El Pilar, las monjas serán anas. Ah, sí, las anas, ¿no? Esa es la sinagoga. La sinagoga, que ahora están reformándose. Esta puerta es preciosa, ¿no? ¿Qué se dice? A mí es un tarro. ¿Para usted es un tarro? Vaya tarro más bonito, ¿no? Lo debemos a diario, ¿verdad? No lo valoramos. Vaya tarro más bonito, ¿no? Hombre, es que empiezas ya por el arco El arco ya es Venga, hasta luego